Cinco funcionarios de carabineros fueron absueltos por el Tribunal Oral de Talagante al aplicarse por primera vez la ley Naim Retamal. Los funcionarios habían sido formalizados por apremios ilegítimos durante el estallido social, una situación que con la nueva ley fue revertida tras considerarse que actuaron en su legítima defensa. Este registro es una pieza clave en una investigación que tenía como imputados a cinco carabineros por apremios ilegítimos en el contexto del estallido social, hecho que ayer fue revertido por el Tribunal Oral en lo penal de Talagante al considerar la recién aprobada ley Naim Retamal. Lo que aquí el tribunal durante, reitero, un juicio, todavía no había sentencia condenatoria, lo que hizo fue aplicar el artículo 18 número 2 y también el artículo 10 número 6 del Código Penal donde se establece esta presunción legal en favor de los funcionarios de carabineros que hoy día fueron absueltos. El hecho se remonta al 21 de octubre de 2019 en pleno estallido social cuando en ese contexto la subcomisaría de Padre Hurtado era foco de diversos ataques. En esa instancia se produce un contacto con el vehículo de la presunta víctima que impacta una casa, los funcionarios del GOPE se bajan para fiscalizar a la persona del conductor, el acompañante del auto de la presunta víctima huye, el conductor no hace caso a las señales de carabineros ni a la orden de bajarse del auto ni someterse al control. Y acto seguido lo que hace es retroceder de forma violenta cuando habían dos funcionarios de carabineros atrás del vehículo. Fue ahí cuando los funcionarios policiales utilizaron sus armas antidisturbios para repeler el actuar del conductor. Para el exfiscal Villalobos, abogado de uno de los carabineros imputados, esta evidencia fue clave para desestimar la tesis de la Fiscalía. Misma postura de quien defiende a otro de los uniformados. Se trata de una acusación del Ministerio Público donde se pidió 18 años de cárcel para los cinco carabineros. 18 años de cárcel es una pena extraordinariamente elevada. Y la verdad es que habían antecedentes que daban cuenta que los hechos habían ocurrido de una manera totalmente distinta, de la manera interesada, me atrevería a decir, en que el Ministerio Público logró construir su caso. Otra de las imputaciones de las que fueron absueltos tiene que ver con la falsificación de instrumento público, ya que habrían emitido un reporte erróneo de cómo habría ocurrido el hecho. No tiene que ver con la aplicación de la ley Daim, porque en el fondo aquí no hay legítima defensa asociada a esta falsificación del pacte. Seguramente, nosotros creemos que esto va a ser así, la prueba que recabó el Ministerio Público para acreditar ese delito de falsificación fue absolutamente insuficiente porque los hechos no ocurrieron de la forma en que la Fiscalía sostuvo esta imputación. ¿Pero cómo se pudo aplicar la reciente ley Naim Retamal ante un hecho ocurrido tres años atrás? Puede ser aplicación retroactiva de la ley porque el artículo 18, que es, ¿no es cierto?, la regla madre, antes que la ley Naim Retamal establece este artículo 18 en su inciso segundo y tercero, que existen excepciones de retroactividad de la ley penal. Y en este caso, señala el inciso segundo del artículo 18, que cuando no existe una sentencia de término, una sentencia firme, ejecutoría, pero se está durante un procedimiento penal, se puede aplicar una ley más benigna cuando esta está en vigencia. Primera aplicación de la ley Naim Retamal desde su entrada en vigencia, aplicando la discutida legítima defensa para los uniformados. Claro que en este caso, los videos fueron claves para aclarar las circunstancias del hecho.